Hola amigos y amigas de nuestro vuestro canal Playing for Fun Hoy os he traído a unos pilotos en sus cacharros locos que os voy a presentar Os he traído a un piloto con su lancha rápida, a un astronauta, a un personajillo que vuela al espacio Un piloto de aero plano y otro de fórmula 1 Oh yeah, tenemos pilotos de tierra, aire y mar Y hoy me he puesto unos guantes especiales para no ponerme las manos perdidas ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que tienen dentro Y vamos a empezar con nuestro amigo el piloto de lancha rápida Vamos a presentároslo y le vamos a ver Fijaros chicos, todos vienen con casco, por supuesto para protegerse de los accidentes En este caso este piloto de lancha rápida nos trae un motoraco aquí bien puesto Sus gafas de sol y su flotador, no puede faltar, es imprescindible Tiene que ir bastante rápido yo creo Pero bueno, vamos a ver qué nos enseña aquí este piloto de lancha rápida Vamos a mover un poquito aquí, permiso eh, caballero Con permiso piloto de fórmula 1 Cúter en mano Vamos a pegarle un meneo a nuestro piloto de lancha rápida Y ver lo que tiene aquí dentro Cortamos Vamos allá Qué bien corta este cúter Esto chicos no lo hagáis en casa, es muy peligroso Uy, 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 y ya nos está enseñando algo Vamos a ver, vamos a ver Piloto de lancha rápida, ¿dónde te han metido? ¿en un cenagal? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, fijaros chicos Fijaros que potaje Empezamos muy bien No, si, ya sabía yo Ya sabía yo que me tenía que poner guantes Viene lleno de jabón Esto no se puede llevar, ¿eh? Esto es ilegal total Va usted a poner el mar perdido Y no queremos que ensucie el mar Porque hay tiburones Y otros mamíferos muy, muy respetables Bueno, pues esto es lo que nos está enseñando Aquí nuestro amigo De la lancha rápida Vamos a cortarlo un poquito más Aquí, así, vamos a cortarlo Ya que estamos, así Vale, 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 vale Brum, 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 brum Bueno, vamos ahí Bueno, amigo de nuestra lancha rápida Trae usted una verdadera porquería en su barco, ¿eh? A usted el favor de comportarse en su embarcación Le dejamos por aquí, a un ladito Y vamos a pasar a nuestro segundo participante Que pongamos, va a ser, pues Al pito, pito, gorborito Nuestro amigo, el piloto de aeroplano Aquí le tenemos Menudo pedazo avión tiene ¿Quién quisiera uno como este? Me encantaría a mí, ¿eh? A los ahí Sus alitas rojas Su escudo para ser identificado También lleva unas gafas muy bonitas amarillas Para protegerse del viento Y su super casco color fucsia Bueno, amigo piloto Vamos a por ti A ver qué nos traes tú Abrimos cúter Herramienta imprescindible Y le metemos un tajo Vamos allá A ver Aquí en el escudín Por ejemplo Vamos allá Ahí Así Abrimos aquí Bueno, este parece que Parece que no trae nada O sí Amigo mío Vamos a ver Vamos a verte aquí Cortamos un poquito Y fijaros lo que nos trae Fijaros lo que nos trae Aquí el amigo El piloto Vamos a ver el otro tajo Este piloto no nos trae café Señor piloto No tome usted tanto café Porque luego en el vuelo Porque luego en el vuelo se va a poner nervioso Y se va a confundir de coordenadas Vamos a ver Pero que spottingaco nos trae Piloto Vamos Fíjate, fíjate Mucho café has tomado Mucho café has tomado Claro, lo imagino que será para no quedarte dormido En el avión Lo podemos entender también ¿A que sí chavales? Fijaros Cómo nos ha venido aquí el amigo Esto es Muy bien majete Pues ala A seguir volando amigo Que pase usted un buen día Vamos a dejar de por aquí Y vamos a pasar a nuestro amigo Este piloto Del espacio A ver Piloto del espacio Viene usted con una nave Muy potente Bueno, ya se la estoy poniendo yo Bastante manchadita Está totalmente Personalizada Con unas ventanillas Verdes Muy guapas Y es un platillo volante Auténtico Bueno Amigo piloto ¿Qué? Vamos a verte por dentro ¿No? Echamos cúter Chicos A ver cómo limpio la zona esta Me temo que es imposible Ahí Por cierto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este tiene tema Este tiene tema Ahí Ahora sí Cortamos Cortamos Y venga Potingue al canto Vamos a ver qué nos trae Toma ya Toma ya Piedras de Marte Sí señor Usted ha tenido que volar Muy, 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 muy lejos Vaya potingue nos trae Vamos a abrirte un poco Uf, cómo nos estamos poniendo Chico Mamá mía Vaya, vaya, vaya Vaya Qué guarrería que tenemos aquí Montada, eh Chavales Ey, qué piedrecitas nos trae El amigo este Ha estado volando Pero que muy, muy lejos Estas piedras no las conozco yo Estas piedras no las conozco yo No son terrestres No son de este planeta No sabemos de dónde Pero no son de este planeta Y venga a soltar Y venga a soltar Pero que venía usted cargado Que usted no puede volar así, hombre Vaya Vamos a echarte para acá Uy, cómo estamos todos ya Nos estamos poniendo Señor piloto de avión Nos trajo usted el café Y fíjese cómo nos estamos poniendo Todos de manchado Bueno, fijaros qué piedras más chulas Estas de Marte Que nos trae aquí Nuestro amigo espacial Muy bonitas Tienen unos colores muy guapos Colores rojos Rosas Violetas Verdes De todos los tipos Esto tiene que costar Un dineral Vaya Bueno Pues vamos a por el Penúltimo participante En nuestra congregación De Pilotos locos Con sus cacharros locos Vamos a por este Ya que estamos hablando De pilotos Del aire Tenemos a un conductor En su pedazo De cohete espacial Fijaros chicos Sus marcas blancas Para ser también visto En el más allá Ahí estamos Motores a reacción Y un color rojo Muy, muy guapo Bueno, señor piloto De cohete Vamos a ver Qué nos trae usted dentro Vamos a pegarle aquí Un tajino En la barriga Así Así Y así Amigo mío Amigo 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 Cómo no Cómo no Ya sabía yo Que alguno de estos Es que No falla Es que Mira, mira, mira Mira lo que no está aquí Mira lo que no está El barrigudo este Toma Pero vamos a ver Vamos a ver Volando en el espacio Por ahí Con mocos Amarillos Y de todo Para afuera todo Los piloto De cohete Esto es una guarrería Pero una guarrería Guarrería Fijaros chicos Qué marranada Más gorda Y venga a sacar Y venga a sacar Espérate que todavía La tiene más Y venga a sacar Qué marrano es usted Señor piloto cohete A los chicos Todo el slime Que nos trae Aquí el amigo Y cómo nos ha dejado Toda la zona Un bocardo amarillo Será de Marte Será de otro planeta Será de un extraterrestre Caducado No lo sabemos Pero lo que está claro Es que es una guarrería En fin Bueno Muchas gracias Piloto de cohete Por mostrarnos Lo que trae dentro Nos toca Nuestro amigo De Fórmula 1 Que trae Un vehículo A todo motor Tiene un número 3 Con sus retrovisores Para cuando sea el primero No perder ripio A los de atrás Ahí lo llevas Number 3 Vamos a ver Qué nos traes Cortamos Por aquí Justo por el number Justo por el número Ahí estás Vamos allá Ahí Permisito Permisito Así Un buen tajo Vamos Y este amigo Que no sabemos Dónde se ha debido De meter Nos trae Pero lo que nos trae Esto ¿Qué tienes aquí? Yerbajos Arena Espera a ver Espera a ver Espera a ver Yerbajos Arena ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nos traes aquí? Mamma mía Fijaros Más yerbajos Más tierra Más potingue Y más guarrería Pero usted se ha metido Por un bardal Usted se ha metido Por un camino cabras ¿Eh? Y fíjese Cómo se ha puesto Señor conductor De Fórmula 1 Vamos 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 Yo que usted Andaría por autopistas Va a usted andar Mucho mejor Y se va a ensuciar Menos Su pedazo Coche Pero bueno Pues esto es lo que tiene Aquí nuestro amigo El conductor Fin chavales ¿Qué os parece el potingue? Y mi pregunta es ¿Cómo limpio yo la zona? Esto es imposible Imposible Os lo digo de verdad Tenemos Tierra acá ¿Eh? Tenemos tierra acá Con hierba Con verde Con prado Tenemos Un potingue De un Extraterrestre Espachurrado Tenemos aquí Unas piedras marcianas Tenemos aquí Café Del Del loco Del avión Y aquí Una cosa Totalmente espesa Y muy contaminante Del piloto De la lancha rápida Yo chicos Como vosotros Comprenderéis Esto no lo veo normal ¿Eh? No lo veo normal Pero bueno Es lo que nos han traído Estos amigos Y yo les doy las gracias Por haber compartido Este momento Con nosotros Por cierto Voy a dar la respuesta Del acertijo Del vídeo anterior En el cual Os preguntaba ¿Cuál era El tiburón Más grande Del mundo? Y como muchos De vosotros Habéis comentado Efectivamente Era Y digo era El megalodón El cual Habitó Nuestro planeta En el mioceno Y medía aproximadamente Unos 18 metros ¿Vale chavales? Pero actualmente El tiburón más grande Que hay Es el tiburón Ballena Que es parecidísimo A una ballena Pero no es una ballena Es un tiburón Que mide entre 6 y 10 metros Es un buen bicho ¿Eh? Es un buen bicho Del megalodón También se ha hablado En leyendas Como me habéis comentado Vosotros De piratas Etcétera En fin Monstruos marinos Y ya que estamos aquí Y estamos hablando De pilotos Con sus cacharros locos Os voy a hacer La pregunta Para el próximo acertijo ¿Cuándo fue lanzado El primer Cohete espacial Al espacio? Chavales Dejad vuestras respuestas En nuestros comentarios Que sabéis que me encanta Leerlas Y las leo con mucha atención La respuesta será En el siguiente vídeo Voy a aprovechar Para saludar A Nora Sánchez A Fernando Royal A Miri Miri A Cristian Mirando A Sandra Armenta A Naya Y a Jesús Peña Y al resto de suscriptores Y suscriptoras chicos Que me estéis echando Una manita Para levantar el canal Espero Que os estén gustando Los vídeos Que los hago con mucho cariño Y no os perdáis Los próximos vídeos Que os tengo preparados Que van a estar Super chulos Adiós 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 Gracias.